Más que tu piel Más que la furia con la que te estoy amando Sé que hay algo que me das Agua del río, suave brisa, mar y campo Más que saberme preso de tus labios Hay algo en ti que muy adentro va llegando Es tu dulce boca, melao de caña Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce boca, melao de caña Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce boca Que me tienta y me provoca Es tu dulce boca, melao de caña Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce boca, melao de caña Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Es que tu boca me tiene matado Es que tu boca me tiene enamorado Boca como cántaro de miel Boca que me quiere algo que hacer Boca como cántaro de miel Boca que me quiere enloquecer Ya no tienes que inventar Porque en tu boca no soy dueño de mis actos Boca como cántaro de miel Boca que me quiere enloquecer Más que decir lo que soy en tus brazos Es esta llama que me quema y gusta tanto Boca como cántaro de miel Boca que me quiere enloquecer Si sé que hay algo que me das Agua de río, suave brisa, mar y campo Más que saberme preso de tus labios Hay algo en ti que muy adentro va llegando Boca, dulce boca, melado de caña Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce boca, melado de caña Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Dime lo que quieres tú Dime lo que me das tú Dime lo que tienes tú Dime lo que me das tú Boca, dulce boca Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce boca Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce boca, dulce boca 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 Dime tus sueños que me quieren brindar